¿Qué es la oración de la Iglesia? De hecho, Santa Teresa va a hacer muy presente ese espíritu misionero en el Carmelo que ella reforma, tanto en las monjas como en los frailes, tanto en la oración como en la acción pastoral. Por otra parte, la misión tiene también un componente importante de espiritualidad, porque de lo que se trata, lo que pretendemos es ofrecer a las personas la experiencia del encuentro con Dios. Y de cómo se encuentra, renueva la vida, de cómo se encuentra, abre horizontes nuevos a la persona. De ahí que el centenario para nosotros significa también ese recoger, ese aliento evangelizador, misionero de Santa Teresa, y hacerlo presente en este año participando el Carmelo desde la espiritualidad de Santa Teresa y junto con toda la diócesis en esta misión. Gracias. 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 Gracias.